Sí... ¿Qué estás viendo? ¿Estás siluando? No, pero que está moviendo así, solo el sol Se está rascando Sí, se está rascando Entra... La mete la mano ahora Se rascan un roboso mal pensado Hice como el compañero de Juan Diego cuando estaba rascando la pierna ¿No tiene una boca ahí? ¡Velá, se está rascando! ¡Jajaja! Ahí la bala de tufana Yo no la veo pues El agua ha subido Claro, pero acá se me está prohibida la tenencia de animales a tocar Claro, pero hay gente sí que tiene por eso si se sabe que alguien tiene lo ideal sería denunciar ¡Lica los piojos! ¡Lica los piojos! ¡Lica los piojos! ¡Mira como... ¡Mira como se está abacando luego! ¡Lica como queman, eh! ¡Se come y va a ver ese rato! ¡Pura! ¡Lica los piojos! ¡Lica los piojos! ¡Lica los piojos! Gracias.